Así, así, ponche, tengo bastante. Empieza tu día saludable con la mejor bebida de machica. Es un alimento de gran valor proteico. El postre andino de machica ideal para tu niño. Es perfecto para prevenir enfermedades. Una opción para tu almuerzo, crema de machica y tendrás energía todo el día. Potasio, magnesio, selenio, fósforo, hierro, zinc, entre otros, en un solo producto. La machica, alimento ancestral al alcance de chicos y grandes. Siempre es rica la machica, es tanto rica en nutrición como también rico para el paladar. Sí, buenazo, rico, nutritivo, nutritivo, machica, rico. Ya ves, ¿se importa? Una harina completamente saludable e ideal para la nutrición y alimentación. Un producto al alcance del bolsillo, de origen y uso prehispánico. Es considerado el primer alimento sólido para bebés en el mundo andino. Y recientes estudios destacan su alto contenido de proteínas y minerales. Actualmente, se reconocen sus beneficios durante el periodo de crecimiento y se los considera un reconstituyente para el agotamiento físico. Llegamos hasta el mercado Aurora en el centro de Lima. Era necesario saber dónde comprar esta harina que escasea en los mercados convencionales. Así, dimos con Doña Maxi, ayacuchana de nacimiento y machica lover desde su chiquititud. La machica de cebada, de trigo, hay de maíz también machica. Ah, mira, ¿y qué es la machica? La machica son alimentos. Te alimentan para el hueso, para la cabeza. ¿Así? Mira, yo por qué crees que soy fuerte. Que se me eche conmigo. Me puede ganar con la boca, pero con la mano no. Ah, mira. O sea, ¿estás conmigo a consumir machica? Sí, bastante. Consumo machica. Mira, ahorita voy a tomar con mi machica de trigo mi agüita. Ya, ese es mi alimento. No como pan. Su familia le envía la machica de trigo, como de cebada, desde Puccio, para ofrecerlo en el mercado. Pocos conocen sus poderes. ¿Cuánto? ¿Medio kilo? Medio kilo, cinco soles. ¿Cinco soles? ¿Cualquiera o...? Cualquiera, cualquiera. Ahí tengo chochoca también para sopa. ¿Qué es de maíz? De maíz, de maíz, de cebada y de trigo. Ah, ¿y difiere en algo el sabor o todos saben igual? No, cada uno tiene sabor, no son iguales. ¿Son ricos? Riquísimos, son con leche, con café o así nomás con café. Como nosotros preparamos pito. ¿Qué es el pito? Pito mezclamos con café, con leche. Ya. Le llamo, no dijiste, yo estoy de llacucho, hacemos así pito. Interrumpimos un desayuno de café con machica, pero no le impidió atendernos. ¿Cafecito o es té? Té. Té. Y esto hago un pito y le preparo así. Dos cucharadas o tres cucharadas, así, así lo tomo. Por eso soy fuerte. Ya ves, soy fuerte. Rico. Ponche tengo bastante. La machica básicamente se caracteriza por ser una harina, teniendo como base la harina de cebada, la cebada tostada, pero que también se suele mezclar con otros cereales tostados como es el trigo, por ejemplo. E incluso en algunas ocasiones se le agrega otros alimentos como es las las habas, la harina de quinoa y de semillas también como la linaza, ¿no? Volviéndolo a esta famosa, este famoso preparado llamado Nuestro País Siete Semillas. Nos antojamos de la poderosa machica y nos fuimos hasta Santanita, donde mamá Lidia nos esperaba con una amplia carta. Batidos, cachancas, mazamorra y sopa. Mamá Lidia, arrancamos con el batido. ¿Para arrancar fuertes durante el día? Claro que sí, Gershon. Vamos a echarle esto, primeramente un poco de agua hervida y el plátano. Con platanito. Ahora, puede ser cualquier fruta, ¿no? Puede ser cualquier fruta. Papaya. Papaya, todas las frutas puedes usar. Y ahora se echa la leche, miel de abeja. Ahora viene la machica. Una cucharada. Una, dos. Rapidito. Rapidito. Ahí ya tenemos el desayuno. Vas a probar el batido. Huele a machica. Claro, a machica. Buenazo, ¿eh? Bueno. De verdad, buenazo, rico. ¿Con qué otra cosa más podemos? Ahora tenemos también la cachanga. Hemos hecho la cachanga. ¿La cachanga? Claro. La cachanga se prepara de la siguiente manera. Vamos a echar la machica. Harina de trigo para que dé su textura, ¿no? Huevo se bate. Y ahora, entonces, acá seguimos esto poniendo más de harina. Hasta que se hace una masa. Y esto ya lo vamos a freír. Y estas son las famosas cachangas, mamá Lidia. Claro que sí. En Puno nosotros lo llamamos tarte, pero es al nivel de Lima, del centro, es conocido como la cachanga, ¿no? No es la misma. Tarte lo llamamos porque está hecho de machica de cebada. Pruebe. Es rico. Es muy rico. Tal cual, ¿no? Claro. La cachanga. Ahora, uno queda preparado para los avatares del trabajo. Pero si quiere endulzar el día, la mazamorra queda bien. Agua, canela, clavo y machica. Suficiente para disfrutar. Este es crema o el agua, nosotros lo llamamos, ¿no? Tiene papas enteras, tiene esto la machica y el huevo, ¿no? Esta es la sopita, ¿no? Ah, la crema de... Ese es saladito ya. A ver, ¿el agua? El agua. Está para ponerle arroz nomás, ¿eh? Lo pueden encontrar acá en Biomarket Moxa, que está ubicado en Santanita, a una cuadra de la municipalidad de Santanita. A nivel general, para mantener bien nuestra salud, es utilizar una taza de mástica, que más o menos pueden ser dos cucharadas de mástica durante el día, ¿no? Ahora que ha empezado también el año escolar, muy buena opción para los niños, ¿no? Antes de ir al colegio. La nutricionista Claudia Agüero nos amplía los beneficios de este alimento. Según la tabla peruana de nutrición, ¿no? De alimentos, nos dice que por cada 100 gramos de mástica vamos a tener alrededor de 300 kilocalorías, lo cual es un aporte generoso y valioso. Y por otro lado, también nos menciona esta tabla nutricional, que nos va a dar cerca de 7 gramos de proteínas, ¿no? Por cada 100, lo cual es un aporte valioso. Además de ello, también nos va a brindar cerca de 2 gramos de grasas naturales, nos va a brindar 77 gramos de carbohidratos muy valiosos. Y también vitaminas y minerales como el potasio, el magnesio, el selenio, el zinc, vitaminas del complejo B. Pues podemos hablar de que realmente es un alimento bastante completo. En la parada encontramos a la experta herbolaria del pueblo, Beatriz Martínez, quien en Cerro de Pasco consumía este polvo como postre. Aquí, la preparación. Ojo al piojo. ¿Y qué vas a preparar ahora? Vamos a tostar nuestra machica de cebada. Vamos a tostar por unos 10 minutitos. Se tuesta así. Lo sacamos en un recipiente y a tostadito, te va a quedar medio marroncito cuando ya está listo. Ahí está. Y luego vamos a añadir lo que es la miel, la algarrobina y el agüita de miel. Ahí. Vamos a agregarle su miel de abeja. Ahí está. Su algarrobina. La algarrobina pura se utiliza solamente un toquecito, ¿ya? Puede ser al gusto, pero solamente lo necesario. Y así nos queda, mira, Gerson. Qué delicioso. Ahora voy a servirlo. ¿Podemos agregarle un poquito más de miel al gusto? Hasta parece un helado. Exactamente. El tema de la cremosidad es importante. En realidad tiene que conocer todo nuestro Perú, cómo se consumía antiguamente la machica. Era cremosito, bien suavecito. Le ponían menta para evitar lo que es la indigestión. Entonces la menta ayudaba a digerir para que no le caiga pesadito, ¿no? Y, bueno, el tema de la digestión es importante y la asimilación también. Un postre andino que sabe delicioso. Aparte de disfrutarlo, nos alimentamos bastante bien. ¿Esto cómo se llama? Machica de cebada. Machica de cebada. Así es. El postre andino. Definitivamente nunca voy a olvidar cuando, bueno, en casa mi familia me daba, por ejemplo, en una media tarde, sea cuatro de la tarde, nos daban este postre delicioso. Porque recordemos que en el campo pues no encontrábamos otro tipo de dulces. Entonces siempre la mamita te engreía de esta manera, ¿no? A ver. Está rico, ¿ah? Está buenazo. La miel, claro, le da... Le da el toque del sabor. Pueden ponerle panela, pueden ponerle stevia. Incluso puede ser el postre de media mañana de la lonchera del niño. Y le ponen la fruta que más le guste, ¿no? Si queremos refrescarnos, podemos tomar una bebida de Machica. La preparación es bastante sencilla. Vamos a mover. No es nada complicado prepararlo. Canelita, clavo, ebullición. Diez minutitos y listo, ya está. Es una bebida, ¿no? Así es, una bebida. Consumamos Machica, por favor. El postre andino que tiene grandes beneficios para estar saludable y recuperar la longevidad de nuestros ancestros. Después de este reportaje, los espero el día lunes para obsequiarle su postre andino saludable de Machica. Estamos en Isabela Católica, 1749, a una cuadra de la avenida Aviación. Así que ya saben, soy el Arbolario del Pueblo y los espero. No busquemos más. La solución está en nuestra tierra, en nuestras manos. Precio accesible, buen sabor y alto valor vitamínico. Ideal para el crecimiento de los niños y para los deportistas. El poder de la Machica es sorprendente. ¡Suscríbete al canal!